Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Bajo este manto de olvido No habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar La verdad Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Aléjate, olvídame, será mejor Aléjate, olvídame, será mejor Esta traición Si no guardo el secreto OStanary Владимир Oh, ah, ah, ah Amendment2 Oh Oh, ah, ah Oh, oh Oh, oh Oh, ah, ah Oh, oh, ah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video